Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar la apasionante historia de Shadow Mortal, un virus mortal que sumió a la humanidad en el caos. Quédate para descubrir el extraordinario viaje de cómo un grupo de científicos, liderados por el brillante Alex, unieron al mundo para derrotar a esta amenaza global. En un futuro no muy lejano, el mundo se enfrentaba a una amenaza inminente. Un virus letal conocido como Shadow Mortal, que se propagaba rápidamente y se cobraba vidas en cuestión de días, sembrando el pánico en todo el planeta. En medio de la desesperación, un equipo de valientes científicos se dedicó a encontrar una cura, trabajando sin descanso en sus laboratorios y compartiendo datos cruciales a escala mundial. A medida que aumentaba el número de muertos, la esperanza parecía desvanecerse. En una pequeña ciudad, un joven científico llamado Alex se sumergió en la investigación, desafiando las probabilidades, trabajando horas extras para descubrir una solución. Una fatídica noche, un gran avance. Alex descubrió un componente fundamental que podría detener el avance del virus. Armado con esta revelación, Alex se apresuró a compartirla con el equipo internacional de científicos. Se produjo una colaboración mundial que condujo al desarrollo de una vacuna basada en el descubrimiento de Alex. A medida que personas de todo el mundo recibían la vacuna, la propagación del virus disminuía, reavivando la esperanza. La unidad mundial se convirtió en un testimonio de fortaleza en la crisis, y las naciones unieron sus fuerzas para compartir recursos y conocimientos. Finalmente, llegó el día en que se registró el último caso de Shadow Mortal. La humanidad, contra uno de sus mayores adversarios, salió victoriosa. La historia se convirtió en un recordatorio intemporal de la capacidad de la humanidad para superar cualquier cosa a través de la unidad, solidificando la importancia de la colaboración, la perseverancia y la empatía para hacer frente a los desafíos globales. En las sombras de la ciudad, acecha a Soren Aconito, el alquimista del veneno. Este astuto asesino en serie, con una mente maestra de la química,